...hasta el día viernes se realizará en Quito el segundo encuentro para exponer propuestas para salvar la Amazonía. En Quito compartirán sus experiencias en prácticas de conservación varias organizaciones de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. El evento conocido como Iniciativas para Conservar la Amazonía es apoyado por la USAID. No es solamente responsabilidad regional, el mundo tiene interés en conservar la región amazónica. En este encuentro, muestran desde certificados ambientales para producir chocolates como este... ...va enfocado al cuidado de los recursos hídricos, al cuidado de los bosques, a la protección de la biodiversidad. ...estudios que sistematizan las metodologías de conservación ancestrales. Los cofanes que desde milenariamente han venido trayendo la biodiversidad hasta ahora. La Amazonía Andina es una zona megadiversa biológicamente y provee de servicios ambientales a todo el planeta. Ante esto, el gobierno de Ecuador ha propuesto, por ejemplo, mantener el crudo del ITT bajo tierra. Tengo entendido que hay conversaciones con Estados Unidos, ¿no? El fondo se ha promocionado a través de su embajador, que es el embajador Francisco Carrión. En este momento no podemos definir cuál es, cuál puede ser nuestro papel... ...porque el gobierno del Ecuador todavía está diseñando tan bien. La conservación de estas áreas posibilita también la producción de servicios turísticos. José Luis Andrade, Noticiero Nacional.